Que aquí te vuelves loco C.S.C.O. 3, 2, 1, dale Ey, que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estas pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el ron Igual a las fue un monton Pero cuando esta en la disco Ella pone en reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa Una santa como no Pero cuando esta en la disco Ella pone en reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando ella veré Le encanta que la ve Cuando se reverie Ay, mami tu a mi no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom Que parla la luz Mueve ese cuerpito como sabes tu Dale si, dale mas, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, 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 dale Dale si, dale mas, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el horn y baladas por un montón Pero cuando esta en la disco Le pone en reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella veré Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando ella veré Le encanta que la ve Cuando se reverie Marrufa, maestro Con la lírica de cacerí Le encanta que la ve Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón ¡No! 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 ¡No!